No pienses que yo soy igual que tu Que nada a ti te importa entre los dos Pues pasas todo el tiempo de aquí pa' allá De allá pa' acá y no puede ser Decídete una vez que quieres Me estoy cansando ya del juego Que tu tienes conmigo y basta ya Y basta ya, no puede ser Que quieres de mi, que quieres de mi Si yo contigo no puedo contar Que quieres de mi, ay que quieres de mi Si yo contigo no puedo contar ya basta ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Tú y nadie más que tú ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Tú y nadie más que tú Pues basta, cabrón Buenas cadenas, sol a arrojar, arrojar Que quieres de mi, que quieres de mi Si yo contigo no puedo contar ya basta Si yo contigo no puedo contar ya basta ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Buenas cadenas, sol a arrojar, arrojar Tu cabrón El hombre brega Y su hijo El hombre brega El hombre brega El hombre brega ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si yo contigo no puedo contar ¿Qué quieres de mí? Ay, ¿qué quieres de mí? Si yo contigo no puedo contar ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Tú y nadie más que tú ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Tú y nadie más que tú La basta ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Tú y nadie más que tú ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Tú y nadie más que tú ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Tú y nadie más que tú ¿Quién tiene la culpa? Tú y nadie más que tú